A partir de este momento te presentamos toda la sangre catamarqueña de uno de los grandes con la música de Córdoba llega para vos Walter, Walter, Walter y me estoy enamorado No me preocupas que piensas por ti porque ya no te creo Es muy fácil como dime por ti porque yo no te veo Mis amigos me dicen que no te voy a tocar Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, más allá de mentir No me mientas Deja ya de fingir, no me mientas, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, más allá de mentir No me mientas, deja ya de fingir, no me mientas, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, deja ya de fingir, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí Tan solo con doce años Era una niña y le faltaba tres Ella faltaba al colegio Y ella estaba en una niña sola para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida, siquiera en la vida, ¿qué va a suceder? Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer Porque él ha sido el primero que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera que marcó para siempre su alma Y su piel, cuarteto, vamos, vamos Para todos los barrios de Tucumán presentes, vamos Ya tan solo con doce años, él solo quiere cumplirle sus sueños Juntos pasaron en dos horas, que siempre niños, argentos, hambre y mujer Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida, porque jamás en su vida sintieron lo mismo, que iba a suceder Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer Porque él ha sido el primero que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera que marcó para siempre su alma y su piel ¡Venga! 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 Que soy enamorado Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca Y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy haciendo Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Que me quiero morir Que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y algo Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llena mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que la gente Queremos de volar A los presidios Pues no puedo ir al más Un saludo a todos los chiquillos de allá De Baldivia, Barranque, Reobuelos Muchas gracias Algo de Dixon por este apoyo Muchas gracias Estamos tratando de un nuevo emprendimiento En toda la sociedad No, pero A la gente yo les puedo cantar Y llevar un poco De alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos Mi viejita querida Quiero verte a reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro con esta Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tu serás la reina Tu serás mi princesa Ahora tendrás la piensa mami Yo no te pude dar Amor 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 fugitivo Que a pesar de lo nuestro Esto es prohibido Pero es un amor fugitivo Porque Lo ganamos en ese escondida Mamita Amor Que queda no está Amor 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 Que se hace tarde Que se hace tarde y me tengo que ir Saben que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueño Y sueño Y sueño Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueño Y sueño Le saco de hasta el alma No sabes lo que es Tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir ¡Gracias, gracias por todo, Dr. Tucumán! ¡Ay, va! ¡Ay, va para Catamarca! ¡No, no, no, no! ¡Te quedó bien! ¡Gracias, señorío, también! ¡Avante! ¡Todo! No sabes lo que es, que me trata así Robándote los momentos, cansándome de fingir Gallando mis sentimientos, amarte de ti ¡Algo! No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos ¡Saltando grito! ¡Saltando todo, Dr. Tucumán! Por lo que yo te quiero, te dejes acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte a ti Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte a ti ¡Saltando grito! 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 Bueno amigos, quiero agradecerle nomás a todas las personas que llegaron hoy día por el apoyo que nos dieron a nosotros, como tú, Grano de Oro y a Don Daniel. Se hizo lo que se pudo, esperamos que todo haya salido bien nomás y eternamente agradecido de haber contado con todo su personal y de Galgo de Dichon por hacer esto también más masivo que se puede ver a nivel nacional, que acá en el sur también hay buenas canchas y buenas organizaciones. Nada más que agradecerle a todos, acá del sur de Chile es tu Grano de Oro, Edgar Mills.